La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña continúa trabajando en el proceso de acreditación en alta calidad, sobre todo en seis de los programas académicos que ofrece, pues precisamente en días pasados se realizó el lanzamiento de la campaña hacia la acreditación. Directivos, docentes, estudiantes y por supuesto los medios de comunicación de nuestra alma mater hicieron presencia. La universidad continúa creciendo en temas de acreditación en alta calidad. Con la presencia de las directivas de la universidad, el personal docente, profesionales universitarios y comunidad estudiantil se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña hacia la acreditación, a través de la cual se pretende difundir los avances que ha realizado la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en el proceso de acreditación para obtener el reconocimiento en alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación. Es el proyecto más importante que la universidad haya podido emprender en los últimos diez años. Acreditarnos en alta calidad quiere decir trazar un camino hacia la excelencia, en un proceso constante de retroalimentación producto de la autoevaluación integral, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, tecnológico, financiero, es decir, toca todos los aspectos. Tiene que haber una convergencia de intereses de todos los actores de la universidad, de los tres estamentos. Esto genera un trasfondo de lo que se denomina una política institucional de desarrollo. En el evento se socializaron las etapas desarrolladas por los seis programas académicos adelantados en el proceso. Las fortalezas, oportunidades de mejora y los beneficios que genera la culminación de las etapas para la universidad. El siguiente es el significado que los profesionales y directivos de nuestra alma mater le dan a la frase acreditación en alta calidad. Es el proceso en el cual tenemos que, como institución, medir lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llevar nuestra organización y tener una autocrítica y una autoevaluación en cada uno de los factores que el Consejo Nacional de Acreditación quiere. Es el proceso por medio del cual se desea que todas las personas que integran nuestra universidad, los tres estamentos, particularmente estudiantes, docentes y administrativos, logren la alta calidad en cada una de sus actividades, brindando un servicio óptimo a nuestro principal cliente, que son los estudiantes de Ocaña, la región y el país. Es la certificación que da el Consejo Nacional de Acreditación, tanto a las instituciones de educación superior como a los programas en los cuales avalan su gestión académica e investigativa y certifican que todos los procesos, tanto administrativos como académicos que se desarrollan, tienen alta calidad en todos sus diferentes niveles. Finalmente se socializaron los productos radiales, gráficos y televisivos, a partir de los cuales se promociona la campaña institucional. La campaña viene desarrollándose mediante un trabajo conjunto del proceso de gestión de comunicaciones, con el apoyo de la subdirección académica, el sistema integrado de gestión, autoevaluación, los directores de programas y las decanaturas, bajo los lineamientos de la dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.